Esto es lo que quería Se me había olvidado que existía este ticket Pues obviamente me lo he comprado para ver que sale ¿Qué es lo que puede salir que a mi me rente de esto? Que a mi me gustaría O esta, o esta, o esta Una de las tres ¿Qué me va a salir? La Jericho ¿O qué otra cosa me va a salir? La Elizabeth Pero yo quiero a Lane, ¿vale? Yo me conformo con el Lane, a mi me sale Lane La insta subo, le compro la skin Y demás, ¿vale? Pero en principio Yo quiero a Lane, me va a salir cualquier otra cosa Así que vamos a decir, ya verás Va a salir Hawk, o sea, es que va a salir Allá abajo Hawk, y sin animación de pecado Y va a ser la Elizabeth, y me va a dar una rabia Yo quiero el Arigato O sea, el Arigato me toca las narices En muchos vídeos de Summon Está Esteban ahí, tío Vale, bueno, por lo menos es el Melioda Vale, bueno, bueno, nos hemos llevado el Melioda Me ha salido Esteban Bastante putada Porque yo quería al Arigato Pero no ha habido suerte con el Arigato Ahora hago así ¡Eh, Meliodas! Y es el Elizabeth, ¿verdad? Ahí está F a medias, ¿vale? Vamos a llamarlo una media F ¿Qué es una media F? Pues la F es una media E Pues la F es una L Eso es una F Una L al revés ¿Vale? Porque está bien Está bien Es el mejor de los de Año Nuevo Joder, qué chulo está el traje Es el mejor de los de Año Nuevo Pero yo quería a L Pero bueno, una L Una L Bueno, no he recomendado tirar la Multi de Respeto Así que vamos a tirarla ahora mismo Bueno Recomendar Pues os recomiendo tirar la Multi de Respeto Pero no la he tirado Tenemos un Hawk Va a salir Meliodas otra vez En forma de fake Me va a salir Meliodas Me va a salir Meliodas Por favor, que salga una Elizabeth antes O un pecado Una Elizabeth o un pecado Que no me salga otro Meliodas Va a ser esto un momento XD bastante grande Vale Está... ¡Eh! Silencio Está Elizabeth aquí Vale, vale Nos relajamos de eso un poquito Está Elizabeth aquí Vale ¡Uf! Bueno, no, espera Que va a ser pecado Oh, no Que va a ser un pecado Va a ser el Meliodas Va a ser el Meliodas Vale Me cago en la puta Me cago en la puta Menos mal que en mi conciencia Eso de allí Lo de allí Tiene trampa Y pone Me compro los tickets ¿Vale? Menos mal Pero me cago en la puta Yo... Al final Me caliento Y pasa lo que pasa Puta mierda de juego No se ha ganado No se ha ganado Me lo he comprado Y me ha salido un Meliodas Lo bueno Si me sale otro Meliodas Significa que puedo comprarme Uno de los otros personajes Eso es lo que significa Eliohawk Te ahorro 130 euros Sí, sí, mira Si no suscribís Pues me ahorro Me ahorro dinero No gano Pero me ahorro Va a tirar una rotación O sea, no penséis Va a tirar hasta el asegurado Creo que no puedes pillar todos Solo los otros dos Sí, a ver Puedo pillarme El a Jericho O a Elizabeth Por pelearlos No por otra cosa Es un dupe del Meliodas Uno Un dupe del Meliodas O la Eriza Porque las skins No se las voy a comprar Si es el arma de Meliodas Y porque Así las tengo todas UR Ya mira Esos multis dorados Espectaculares Bueno Nos hemos ruseado Nos estamos ruseando El 100% Bastante rápido Lo cual me hace feliz Porque así Me dejo de calentar Otro Hawk Ramita Y Ubu Cuidado El poder de la rama Menudo speedrun Más guapo Cuidado con la ramita Que a lo mejor Nos paramos aquí En el 60 Pues quizás no Quizás no Nos ha dicho El demonio No pasarás Y yo pues no paso Pues nada Llegaremos al 100% Me saldrá otro dupe Del Lost Bane Del Lost Bane Del Demon Meliodas Tenemos otra vez Bueno pero esto no es ramita Esto es Foro Count Vale Tenemos un SSR Antes de este De este 100% Vamos a ver cual es A ver si es la Elizabeth Entonces me compro A la Jericho Si sale Meliodas O eso O es Meliodas Una de dos Vale Tenemos un SSR Detrás de un R De un SR Vamos a ir rapidito Venga Meliodas 3 de 6 Y el siguiente será 4 de 6 Y me cagaré en la puta ¿Qué os parece? La Elizabeth Por favor La Elizabeth Aquí está el SR Oh no Ah no espera Ha salido Elizabeth aquí Y ¡Vámonos! Al Demon y Rush Al Demon y Rush Nice Ah no Que hay otro Ah Para el Demon y Rush Nice Nice Vamos a Yenna Nos ha dicho Otros SSR No quieren que suba al 100% No quieren que suba al 100% Sur y Count Espérate 10 minutos Me los saco todos Otra vez en 300 diamantes Llega la animación de Escanor ¿Dónde está? Y Zanelli Vale, Zanelli Llevamos dos Bueno, llevamos en realidad tres Un dupe del Meliodas Venga, un dupe del Meliodas Llevamos a Zanelli Lo cual viene bien Espérate Espérate Que falta otro Que falta otro, ¿no? Ahí está A ver Os voy a divertir una cosa A mí no me podéis acusar de haber tirado Yo no iba a tirar Ha sido Mark quien ha dicho Tira Ha sido Mark Así que Las cosas se las decís al señor Mark Se lo decís a Mark Le decís Oye, Mark ¿Por qué le has dicho a Carrie que tire? ¿Por qué le has dicho a Carrie que tire? Pues Pues ha estado bien Y el SSR garantizado va a ser Escuchadme Escuchadme Como sea el Meliodas Como sea el Meliodas Tengo a todos los personajes Como sea un Meliodas Tengo a todos los personajes Ahora estoy rezando por un Meliodas Eso o es Elizabeth Es Elizabeth Como sea Elizabeth Me voy a partir los cojones Queda un SR Problemas A ver ¿Qué ha pasado aquí? A ver ¿Qué ha pasado aquí? Espérate Silencio ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué acaba de pasar? A ver ¿Qué acaba? ¿Qué ha pasado? Vamos a ponernos en situación Vamos a ponernos en situación ¿Vale? Vamos a ponernos en situación La situación es esta Vamos a ponernos en situación ¿Vale? Esto es lo que acaba de pasar ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ponernos en situación